Pronto verás, todo en su tiempo se va a realizar El esperar no te detiene, te da paciencia No sé qué me sucederá Pero sé que todo es temporal Hoy disfruto de la vida Ya no corro tan deprisa Pues sé que esto pasará Pronto verás No todo tienes que solucionar Deja de pensar El preocuparte no te ayudará No sé qué me sucederá Pero sé que todo es temporal Hoy disfruto de la vida Ya no corro tan deprisa Pues sé que esto pasará Ya no quiero tratar De salvar mi vida Te doy todo control En tu tiempo es mejor Ya no quiero tratar De salvar mi vida Te doy todo control En tu tiempo es mejor No sé qué me sucederá No sé qué me sucederá Pero sé que todo es temporal Hoy disfruto de la vida Ya no corro tan deprisa Pues sé que esto pasará Hoy disfruto de la vida Ya no corro tan deprisa Pues sé que esto pasará Pues sé que esto pasará Hoy disfruto de la vida No crecí Ojalá Y eso Y eso ¿Tú sen Ojalá Ojalá Y eso También